Es entre 52 y hasta 70 años, es autogestionar el proyecto, es urbano en San Sebastián. Somos un grupo de 20 o 30 personas sin un proyecto definido ideológicamente. Queremos trabajar con cooperativa, con el modelo Andel, todo eso están comprobando si hay una posibilidad, pero hasta ahora no está aclarado. Un poco lo que he oído aquí es la misma situación en San Sebastián. ¿Qué más, Juan? Quizás, describiendo la trayectoria que ha habido, se pueden mostrar más cosas. Ha habido varios pasos. Primero, ha sido la idea de dos personas, o tres, que fueron a Dinamarca, fueron a Suecia, se enteraron de esos proyectos y en parte propusieron un hombre que es mitad inglés, mitad euskera, Jalos Kide. Y, muy pronto, somos una entidad pública, en bastantes actos que está organizando el Ayuntamiento de Donosti, hay un grupo de mayores de 55 en los que la directiva forma parte del grupo. Nos hemos constituido oficialmente, primero, como una asociación, pagando 30 euros cada uno. Con lo cual, ya éramos una entidad oficial. Y, luego, el próximo paso se ha planteado ya desde hace un año el ser una cooperativa de uso, ¿no? Como habéis dicho aquí. El esencial. Sí, el término técnico. Ha habido mucho movimiento. Del grupo inicial casi no queda nadie. Por Jalos Kide han pasado 70 y ahora somos 26. Eso salía en las últimas asambleas que hemos tenido. Se nos ha planteado varias cuestiones. Por un lado, lo que ha acentuado Frauke, el que nos consigue, somos una entidad autónoma como grupo. Probablemente, el estatuto, nos lo van a hacer un estatuto estándar como cooperativa, pero, en cambio, las reglas de convivencia es lo que más se discute. Una de las cosas que más se discute es si vamos a estar en una época avanzada de la vida, pero si vamos a estar hasta el final, hay un tema que ha suscitado mucha controversia y mucha inquietud y no se ha mentirado del todo. Las confrontaciones por lo que ha hecho usted aquí, yo creo que son para nosotros nuevas, son desde un ángulo que no se había presentado hasta ahora. Frauke y yo nos movemos bastante y hemos estado con Travenzol. La idea de Travenzol respecto a este punto es que tú estás en Travenzol el tiempo que estarías si estuvieras también en una residencia. Si ya en la residencia dices, no, tienes que ir a unos cuidados ya solo de hospital, ya no de residencia, pues lo mismo sería. Pero es una de las ideas que circulan ahí. Había un contacto personal, sobre todo desde nuestra directiva, con el ayuntamiento. Además, el presidente nuestro ha sido profesor de Ustera y como un ayuntamiento de Bildu, pues tiene una distancia muy bonita. Sin embargo, el concejal que se ocupó de este área dijo... ¿De la cara? No, no, algo así como roxo o algo así. Bueno, no sé. Dijo, tenemos unos 3.000 mayores en Euskadi en una situación económica precaria que están en cola y solo podríamos tener un terreno que ha sido un concurso público. Entonces, un grupo propusimos, por así decir, aumentar el contenido social, por ejemplo, diciendo que podríamos estar en un grupo de viviendas urbanas, un grupo de viviendas urbanas 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 urban En comparación con Traversos, dijo que lo que es el grupo de Hausky de hoy, de los veintitantos, no está muy capacitado para negociar, más bien negociar el paquete. Lo que es la búsqueda de terrenos, proyectos arquitectónicos, vigilancia de la construcción, todo eso, contactarlo en bloque, que no es lo que han hecho los de Tranesor. Parece que ya tienen suficiente gente equipada en las propias filas para que alguien se ocupe de controlar la construcción, un aparejador que... En Hausky de hoy ha habido dos arquitectos, uno para la casa y otro para los jardines, en Tranesor. Bueno, salió, ha habido como tres propuestas por unos seis millones de euros. También hemos ido a la banca ética y se están tratos todavía. Parece que el FIAR es la que más expectativas propone. Lo que sí ha sido por sorpresa, y gracias a la presencia pública que tiene Hausky de, que aparece bastante, sobre todo en la televisión basca, se nos ha acercado la Fundación Matía, que es la Fundación de Diputua, yo creo que es con mucho la principal para las residencias culturadas, etc., con mucha experiencia. Y ha dicho que tiene interés en participar con nosotros y en ayudarnos y en aconsejarnos. Con lo cual, esta división entre las tres ofertas que hay se queda un poco en el aire, porque el asesoramiento de Matía puede ser mucho más favorable y probablemente hasta el otoño no se aclarará este tema, porque ahora están ya en pausa del verano. Bueno, luego hay un terreno, ya os estoy contando cosas que no sé si son solitariosos o que se pueden contar. Pero, por favor, puedes dar una cosa que es que nos tenemos que ir a la siguiente de aquí. Sí, termino. Matía ha recibido del Ayuntamiento un terreno que han empezado a construir algo. Y estarían dispuestos a accederlo durante 60 ó 70 años, y además ya hay un esqueleto de un edificio. Lo que pasa es que ese terreno está accedido por un Ministerio de Madrid. Entonces no se sabe si el Ministerio de Madrid accede a que el Ayuntamiento de Donosti lo dedique para Osquín. Muy bien, nos queda un poquito de tiempo y 10 minutos.